Bueno, un saludo a todos los amigos y hermanos de esta gran familia de Campo de Amolición. Y como ven, este pequeño video es para disculparme, pedirle mil disculpas a todos los seguidores de este canal por la información errónea que le estuve dando durante varios videos, los cuales quité en el día de ayer. Y aprovecho esta ocasión para pedirle mis disculpas, porque definitivamente por estos cinco años, sí, o hace cinco años, ustedes me han estado brindando su apoyo y han confiado en mí. Entonces yo les fallé a ustedes, yo les fallé a ustedes porque estaba haciendo eco de lo que había escuchado, incluso por algunos instructores de armas de fuego, que lo que hice fue repetir, incluso abogado, crejalo o no, abogado, y lo que hice fue dar una información errónea. Incluso ayer, en el día de ayer, yo había subido un video que después de anoche, de haberme conectado con PR GANDEFEN, con mi hermano Héctor, allá en Puerto Rico, y un invitado que tuvo él anoche, y si no lo has visto, búscalo en PR GANDEFEN, estuvo muy bueno. Y Alberto, un amigo de él, también boricua, aquí en los Estados Unidos, es muy bueno, con muy buena información de lo que la Cámara de Representantes, que él encontró esa información, y nos ayudó a esclarecer muchas de las dudas que teníamos. Yo en la mañana, incluso había, porque había dado con las personas correctas, y cuando me refiero a las personas correctas, es que había dado con los abogados correctos, porque incluso había dado con videos, videos por este medio en YouTube, e instructores por este medio también en YouTube, que decían que no podías llevar un arma de fuego oculta en tu cuerpo sin una licencia. Quiere decir que después del 1 de julio, que era lo que yo decía, y yo les aconsejaba con la mejor intención de que no llevaron un arma oculta, si no tenían una licencia, para evitarse que se buscara un problema. Cosa que era un error. Un error, y entonces, a través de algunos abogados, pues pude averiguar que era un error lo que estaba diciendo, ¿no? Quiere decir que esto se lo agradezco, e incluso a aquellos que me criticaron fuertemente, algunos que incluso no llegaron a ser unas críticas fuertes, pero incluso me dijeron que no estaban de acuerdo conmigo, que me informara, porque estaba dando una información errónea. Otros fueron un poquito más severos conmigo, e incluso llegaron a utilizarme para, no sé, para, bueno, cada uno hace lo que por este medio mejor le convenga, ¿no? Pero sí, pero eso me sirvió de ayuda. Quiere decir que aquellos que me criticaron fuertes, aquellos que a todos les doy las gracias, porque a todos les tengo que agradecer de que me hayan obligado, me hayan obligado a buscar una información correcta, y eso fue lo que hice. Me di a la tarea, pues dije, no puede ser que haya tantas personas de afuera que estén equivocadas, e incluso cuando voy a través de un abogado que me dice una cosa y después voy a través de otro abogado y me dicen otra cosa. Yo dije, aquí hay algo que está mal. A preguntarle a la policía, ellos no saben nada. Preguntarle a... No había a quien preguntarle. Nadie me podía mostrar lo que era la ley. Y yo incluso, que no soy muy bueno en esto de andar buscando información, y para colmo, ahora que no veo, porque aquí estoy y no veo. Sé que estoy aquí, pero no veo bien. Entonces, me dije, déjame salir a buscar información. No, no puede ser que tanta gente estén equivocados. Y efectivamente, di con las personas correctas y me informaron. Y en esa mañana, ayer, ayer en la mañana, pues sí me dijeron, estás equivocado, Mario. Están equivocados. Pueden llevar un arma consigo, en su cuerpo, sin necesidad de una licencia. Ahora, lo único que tienen que tener, los requisitos que tiene toda una persona que porta un arma de fuego, porque aplicó para la licencia que le da el Departamento de Agricultura. Quiere decir que con los mismos requisitos, sin ser un criminal, bueno, todo eso que ustedes conocen, pues lógico, esa persona puede cargar un arma de fuego. No quiero extender esto para caer, hacer un, hablarles de cuáles son los requisitos. La intención de este video es agradecerle al apoyo de ustedes, a los que me criticaron, a los que no me criticaron, a los que me apoyaron, e incluso a Héctor de PR Gun Defender, cual le sugiero que si no lo has hecho, pase y te suscribas a su canal, cosa que sería muy bueno. Y darle las gracias al amigo Alberto por haber estado con nosotros en este video anoche en vivo y haber compartido con nosotros toda la información que él ya tenía, incluso el día tenía por meses, incluso lo vi, porque es borrador de lo que era la ley de la Florida. Así que incluso le di la tarea de que me averiguara más para ver si mañana no tenía ningún conveniente y salir en vivo porque le di de tarea, se fue la luz de un pestañazo, le di de tarea que me averiguara algunas cosas más. Así que nada, qué les puedo decir, que una vez más les pido que me disculpen por haber hecho eco de esa información errónea que estaba llevándola a usted. Así que una vez más les pido mil disculpas y a su vez les agradezco por confiar en mí. Así que gracias una vez más, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y nos vemos el próximo. Gracias. Bye. Bye.